Yo creo que el problema vigente es que no existe un liderazgo que esté por encima de los grupos internos en el partido o que los administre, digamos, con cierta flexibilidad, como fue en la época de Guido Girardi o incluso antes, ¿verdad? Hoy día, aparentemente, eso no existe. Natalia Virgentili, que está llamada a cumplir ese papel, se ha visto desafiada continuamente, no solo esta vez, también de antes. Con el planteamiento de las dos listas fue muy fuertemente desafiada, a pesar de que la historia de las dos listas viene desde el 2008, en que se han presentado el PS y el PPD en listas separadas. Pero bueno, el caso es que hoy día la única alternativa, yo creo que le queda al partido, es una discusión interna sensata, sin descalificaciones, digamos, y que lo lleve por un camino de unidad para enfrentar los desafíos electorales que vienen, que no son tan cercanos, yo creo que hay tiempo, porque piensa que el próximo año tenemos municipales, o sea, hay un año por lo menos.